Si quieres saber como conseguir este objeto de aquí, solo quedate hasta el final del video para saber como conseguirlo Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les voy a enseñar a conseguir este objeto que estaría viendo en pantalla Y bueno pues es muy fácil, como ven en el video es muy corto porque es muy fácil este truco O bueno, esta manera de conseguir este objeto Y bueno pues primero nos tenemos que ir a la página que les dejaré en la descripción de este video Que es promocodes, es roblox.com promocodes Que es esta y aquí pondremos el siguiente código que es speedercola Ustedes lo estarán viendo en la pantalla y también en la descripción se los dejaré Y como ven dice código canjeado Después nos iríamos a avatar para comprobar que ya tengamos este objeto Si no les sale este objeto es porque no pusieron muy bien el código O ya lo tenía Y bueno chicos pues le damos click Y esperamos a que nos cargue este objeto para que ya lo podamos usar Como ven a mi ya me cargó, ya lo tengo en el hombro Y bueno chicos pues Espero que este video les haya gustado Y que les haya gustado el objeto Como conseguirlo Y bueno pues si les gustó este video por favor Los invito a que se suscriban Y a los que ya estén suscritos por favor que dejen su like Bueno pues eso sería todo Espero que este video les haya gustado Y pues nos vemos hasta el próximo video Adiós